En este video tutorial veremos cómo se utiliza la herramienta MQTTFX como un cliente para publicar en un dispositivo creado en Uvidot. Esto pretende ser una alternativa a las tarjetas de hardware físicas como pueden ser la Node MSU o las recientes placas SP32. Vamos a ver cómo se descarga MQTTFX, cómo se configura para publicar en Uvidot. Vamos a hacer una prueba de publicación de una variable y finalmente haremos pruebas de visualización en el dashboard de Uvidot. Para descargar MQTTFX podemos emplear el buscador. Abrimos el primer enlace. Vamos a DOOM LOAD, ubicamos el último lanzamiento, en este caso la versión 1.71 y descargamos la versión apropiada para nuestro sistema operativo. Para configurar MQTTFX necesitamos unos parámetros de Uvidot. Vamos a ver qué parámetros necesarios. Vamos a abrir como ejemplo la conexión de la placa Node MSU con el protocolo MQTT. Vamos a explorar la librería. Aquí tenemos los archivos fuentes. Vamos a explorar lo que tenemos en el archivo de cabecera de esta librería. Aunque este paso realmente es necesario, se hace con el fin de ilustrar de dónde se pueden obtener los parámetros de configuración. Vamos a abrir MQTTFX y vamos a crear una conexión nueva. Hacemos clic en el piñón para ver los parámetros de configuración. Vamos a asignar un nombre nuevo. El tipo de perfil es MQTTBroker, que es lo que es Uvidot. Vamos a ver de dónde obtenemos la dirección del broker. Aquí lo tenemos donde dice Server. Copiamos este parámetro. Y lo vamos a pegar en la configuración de MQTTFX. Entonces, allí ya obtenemos la dirección del broker. El puerto también hacemos lo mismo. El puerto es el 1883. Copiamos y pegamos. En cuanto a la identificación del cliente, puede ser cualquiera. Realmente para esta configuración no va a ser tan importante. Vamos a configurar las credenciales. Las credenciales las vamos a obtener de Uvidot. Vamos a Uvidot. Previamente hemos ya ingresado a nuestra cuenta. Y de nuestra cuenta, vamos a las credenciales de API. Y vamos a copiar el token. Copiamos el token. Y lo podemos pegar donde dice nombre de usuario y sobre todo donde dice password. Hay que tener cuidado con este token porque es la identificación de nuestro dispositivo en Uvidot. Una vez que hemos configurado, podemos ya conectarnos. Y si la conexión es exitosa, vamos a ver que un indicador está en verde. A continuación, vamos a configurar el enlace de publicación. Vamos a Uvidot y vamos a crear un dispositivo nuevo, a manera de ejemplo. Damos un nombre al dispositivo, el cual será importante a la hora de hacer la publicación. A continuación, vamos a ver cuál es el nombre. Tenemos que dejar a llamar prueba MQTT-FX. Como la primera parte para este tópico de publicación, vamos a copiar esta dirección. Y la vamos a colocar en la parte de publicación de MQTT-FX. El siguiente parámetro es el nombre de nuestro dispositivo. El cual lo copiamos de nuestro entorno de Uvidot. Eso lo encontramos en el API Layboard. Copiamos y pegamos. De esta manera ya podemos publicar. Aquí podemos observar que desde el momento no tenemos ninguna variable publicada. Vamos a hacer la publicación desde MQTT-FX. El cual creará de manera automática la variable. Borramos lo que teníamos previamente en nuestra sesión. Y vamos a crear por primera vez una publicación. El formato de publicación es el siguiente. Usa un formato de llaves, nombres. Y los nombres son identificadores. Entonces el primer nombre, ese es al que le vamos a dar a la variable. La variable que va a ser publicada. En este caso, a manera de ejemplo, vamos a decir lectura a cero. A continuación vamos a asignar el valor que se va a asignar a esta variable que se publicará. Este es el formato de publicación para que sean visualizados. Los nombres son visualizados en Ubidots. Copiamos. Y pegamos. Damos publicar. Y vamos a asignar un botón a esta publicación. Hacemos clic derecho. Y decimos agregar este mensaje al clipboard. Podemos darle un nombre cualquiera a este mensaje. Vamos a colocar, por ejemplo, simular 500. Y vamos a agregar otras, otros, otras publicaciones nuevas. Clic derecho. Y agregamos también este mensaje al clipboard. Y agregamos otro mensaje más. Y haremos la prueba con Ubidots. Entonces, de momento vemos que no tenemos ninguna variable. Pero ya hemos hecho una publicación. Abrimos nuevamente el dispositivo para refrescar. Y podemos ver que ya tenemos la publicación, la última publicación, que fue 500. Que corresponde a la variable lectura a cero. Creada desde mqttfx. Vamos a enviar otro mensaje. Nuevamente vamos a dispositivos para refrescar. Y vamos a ver que tenemos 200. En el video veremos que desde el dashboard. No necesitamos hacer este proceso para actualización de los valores que estamos publicando. Y ahí vamos a ver que al refrescar aparece 100. Finalmente veremos el ejemplo de utilización del dashboard. Para visualizar las variables que estamos publicando. Vamos a data y seleccionamos dashboard. Vamos a usar un tanque. De manera de ejemplo. Vamos a agregar la variable. Ubicamos nuestro dispositivo. Seleccionamos la variable que tenemos para este dispositivo. Vamos a configurar el rango. Si estamos simulando un dispositivo análogo de una placa no MSU. Iría de 0.023. Y vamos a asignarle un nombre a este widget. Y podemos ver que estamos visualizando el último valor asignado a esta variable. Vamos a hacer las pruebas desde MQTT-FX. Mandamos el mensaje de simular 500. Y vemos que aquí la actualización fue inmediata. Y por último mandamos el mensaje de simular 100. Vamos a crear una publicación para ver el rango cuando el tanque. Que aparezca lleno. Entonces vamos a enviar el 1023. Decimos simular lleno. Entonces publicamos el 1023. Y ya vemos que el tanque está lleno. A continuación vamos a agregar una variable pero desde UIDOTS. Vamos a darle un nombre a esta variable. Vamos a darle lectura a 1. Para seguir una secuencia. Vamos a darle lectura a 1. Vamos a copiar y tener presente cuál es el nombre de esta variable. En el API label sabemos que es lectura a 1. Y vamos a seguir el mismo formato de publicaciones que hemos empleado para la anterior variable. Y este es el formato que se empleará desde mqttfx para publicar precisamente en la variable a 1. Podemos ver que lectura a 0 aparece en mayúscula. Sin embargo desde UIDOTS podemos ver que se ha creado como a 0 minúscula. Pegamos nuestra nueva publicación. Clic derecho y agregamos este mensaje al clipboard. Y asignamos otro nombre. Agreguemos otras publicaciones con diferentes valores. Vamos a verificar que se ha creado, que le hemos asignado ya el valor 100 a la variable a 1. Agreguemos los otros valores. Aquí le diremos simular a 1.200. Y 1.023 para indicar el máximo valor que es cuando esté lleno. Y 1.023 para indicar el máximo valor que es cuando esté lleno. Vamos a verificar el valor 100% de la variable a 1.200. Vamos al dashboard. Y vamos a asignarle un nuevo widget a esta variable. Vamos a darle un nuevo widget a esta variable. a 1, agregamos la variable, seleccionamos el dispositivo y de este dispositivo la variable lectura a 1 y ajustamos el rango de 0 a 1023. Como no vamos a emplear puntos decimales, vamos a decir que es 0 puntos decimales. Aquí ya tenemos nuestro nuevo widget, lo ubicamos y ajustamos. A continuación veremos la interacción que hay entre mqttfx y uvidots. Se observa que desde el dashboard la actualización es instantánea. Vamos a probar con la otra variable, de esta manera hemos logrado enlazar este aplicativo mqttfx para enviar mensajes a uvidots. Finalmente vamos a desconectarnos y simplemente le tenemos que decir desconectar. Mqttfx. 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 Mqttfx.